Compañeros pues, como ustedes ya se dieron cuenta, creo que no hubo nada que se guardara aquí en esta comparecencia. Ustedes preguntaron, ella respondió. En realidad, pues nos da mucho gusto que ustedes compañeros se interesen en que nuestros invitados expongan, sin tapugos, perdón, aquí estamos para abrir los micrófonos, para abrir las cámaras y que nuestros invitados expongan lo que traen, quiénes son y qué van a ser. Nos da muchísimo gusto, en verdad, a nombre del colectivo de periodistas caquemenses, te damos las gracias. Cristina se me figura muy formada, compañeros. Me gustaría más Cristi. Sí, sí, de hecho sí me dicen. Bueno, la Cristi, pues. La Cristi. La Cristi. Bueno, la Cristi. Nos da mucho gusto que, pues, hayas aceptado la invitación que te hicimos y que, pues, los compañeros, la compañera, te hicieron las preguntas. Sin, aquí quiero dejar bien claro, porque estamos en vivo, aquí no hay línea de nada. Aquí los compañeros tienen diferentes empresas donde están, tienen sus propias empresas. Cada quien pregunta y, obviamente, el ejercicio periodístico aquí es libertad para ellos y de verdad para nuestros invitados. Sinceramente, nos da mucho gusto que hayas estado con nosotros y si, pues, quieres decir algunas palabras, con mucho gusto. Adelante, Cristi. Gracias. Perfecto, así me dice la Cristi. Memo, muchas gracias al colectivo Germán, muchas gracias a todos los miembros, a cada uno de ustedes, muchas gracias. Gracias, Ananí, muchas gracias. Guillermo Urias, Memito, muchas gracias. El Memito. Sí, el Memito. No, pero sí, díganme la Cristi con toda la confianza, así me dice. Entonces, sí, a mí también se me decía muy recto, formalmente, no soy así. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, quisiera volver, cuando se pueda hablar, como dice Francisco, de con propuestas, con… ¿Compromiso? Exacto, compromiso. Y para que vean la… el compromiso que me estoy echando. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué estás? Amplísimo auditorio, vamos a entrar a la gente, ya vi cómo está.